La naturaleza es una de las maravillas más grandes que tiene en nuestro planeta, y sin lugar a duda, aún nos falta muchísimo por explorar y aprender. Por eso, embargate conmigo en una serie de videos que no tienen respuesta, y serás tú el que decidirá la veracidad o falsedad de cada uno. Pero antes de continuar, si eres nuevo, te invito a suscribirte y formar parte de esta pequeña familia. Sin mucho más, estos son 5 criaturas gigantes captadas en video. En el puesto número 5 tenemos un supuesto gigante captado en lo alto de una montaña. El video se hizo muy famoso en la plataforma de TikTok. El usuario que lo subió conocido como Andrew Thompson comenzó a experimentar una serie de sucesos después de dicha publicación. En su última aparición desmintió cada uno de los videos, para luego ser silenciado misteriosamente. ¿No, dude? No, seriously. Pull over. No. There's a person standing there. No, it's not. Dude, have you seen what I've seen right now? Okay. En el puesto 4 tenemos una extraña criatura filmada en julio del 2008. De acuerdo a muchas personas se trata de un jodad. Su apariencia es la cabeza de una rana, una gigantesca y sonriente cara de un elefante, gruesas piernas cortas terminadas con enormes garras y la parte de atrás como las de un dinosaurio. En el video podemos apreciar a la criatura paseando en el bosque, pero ya decidas tú si crees en esto. En el puesto número 3 tenemos una extraña criatura que emerge del fondo del mar. El video fue tomado de una planta petrolera de Inglaterra. Las personas aseguran que se trataba de una medusa gigante o incluso de restos de una ballena. Lo dejo a tu interpretación. En el puesto 2 tenemos una supuesta araña gigante escalando un edificio en Moscú. El video se hizo muy viral en su época y no tardó en desmentirse. Pero muchas personas aseguran haber visto a la criatura durante las noches. El video se hizo muy viral en su época y no tardó en su época y no tardó en su época y no tardó en su época. El video se hizo muy viral en su época y no tardó en su época y no tardó en su época. En el puesto número 1, donde en el video se observa a unos chicos grabando en el bosque. Cuando de la nada aparece una especie de pie gran. Las personas afirman que se trataba de un gorila y otras aseguran que es un yeti. Pero como siempre tú vas a decidir si es real o no. Y bueno hasta aquí ha llegado el video. Si veo que hay apoyo y vistas podría considerar hacer una segunda parte o comenta que otros videos te gustaría. Ya somos 1500 suscriptores y con este video llegamos a la meta de 50 videos. Sin mucho más lo dejo y será hasta la próxima.